Estas son las instalaciones del nuevo Centro Internacional de Neurociencias Cajal. Zinc, la gran apuesta del CSIC para impulsar el conocimiento del cerebro, la máquina más compleja que existe, con cerca de 100.000 millones de neuronas. En las conexiones de estas neuronas se almacenan los recuerdos, los hábitos y la personalidad. Es lo que nos hace humanos. El Centro de Investigación en Neurociencia es un ejemplo de las nuevas infraestructuras de las que se ha dotado el CSIC en los últimos años y que abarcan desde las ciencias agrarias y los recursos naturales hasta las ciencias del patrimonio. En Granada, la Estación Experimental del Zaidín cuenta con un nuevo edificio, la Casa Roja. Consta de 30 nuevos laboratorios para la investigación en biología vegetal, animal y microbiología. En el Zaidín se desarrollan aplicaciones biotecnológicas para la protección del medioambiente y estrategias para una agricultura y ganadería sostenibles. En la Casa Roja, el Departamento de Estrés, Desarrollo y Señalización en Plantas disfruta de unas instalaciones punteras que permitirán avanzar en el camino de la excelencia en investigación en ciencias agrarias. En Málaga, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora también ha inaugurado nuevo edificio. 2.000 m2 de laboratorios de I+.D. 900 m2 de invernaderos de vidrio dotados de la UFMA Tecnología. 15 cámaras de cultivo, servicios de microscopía óptica y cultivo in vitro y un laboratorio de aislamiento biológico constituyen una infraestructura excepcional para la investigación hortofrutícola que abarca, entre otros, el cultivo de aguacates, mangos y cacao. En Oviedo, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias también disfrutará próximamente de un nuevo edificio. 5.000 m2 con una plantilla de 65 personas. Contará con unas nuevas instalaciones destinadas a la investigación en sostenibilidad y seguridad alimentarias, que abarca desde el estudio de la microbiota intestinal hasta la mejora de quesos y otros lácteos. Destaca una planta piloto para productos lácteos, clave para el desarrollo de proyectos de transferencia del conocimiento. Y en Santiago de Compostela, el Instituto de Ciencias del Patrimonio se muda. Su sede recala ahora en la Ciudad de la Cultura. La nueva sede ofrece un espacio más amplio a una plantilla que supera a las 100 personas. Laboratorios de Arquimetría del Patrimonio, Tecnologías Geoespaciales y un Arqueoplanetario son solo algunas de las nuevas infraestructuras científico-técnicas. En conjunto con estos nuevos edificios, el CSIC incorpora infraestructuras de primer nivel para mantener y mejorar la investigación y la innovación.